Seis aviones comerciales registraron avistamiento de ovnis en el norte de Chile. Los describieron como unas luces con movimiento que se ubicaban cerca al punto de control denominado LIVOR y que no eran detectados por los radares. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. De hecho vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando. Es un fenómeno más extraño. Ahora tenemos tres luces en forma de triángulo. Hasta el momento la Aeronáutica Civil y la Agrupación de Investigaciones Omniológicas de Chile no se han pronunciado sobre el hecho.